En primer orden, le diría a usted que Luis Navaguiber, imputado, cumplió la función de Secretario General de la Presidencia de la República según la Resolución Suprema número 237-2006-PSM del 28 de julio del 2006, publicada esta resolución en el Diario Oficial El Peruano el 29 de julio del 2006. Firman Alan García Pérez, Presidente Constitucional de la República, Jorge del Castillo Gálvez, Presidente del Consejo de Ministros de aquel entonces. Bien, ubicando la función del imputado. Bueno, ¿cómo es que Jorge Barata conoce a Luis Navaguiber? En su declaración del 24 de abril del 2019, con la traducción, perdón, con la transcripción del 26 de abril del 2019, tenemos que en los acápites 59, 90 y siguientes, nos hace una relación o narración de cómo es que conoce a Navaguiber. Voy a dar lectura a la parte pertinente del punto 59. Dice Barata, un determinado momento estábamos conversando en la casa del Dr. Nava, en la casa de playa del Dr. Nava, y me dijo que sabía de que yo había pagado coimas, sobornos al Dr. Alejandro Toledo, e insistió en esta conversa dos o tres veces, tres o cuatro veces, disculpe, ¿no? Y yo salí de allí inclusive más temprano de este evento porque me sentía mal por este tipo de situación, después de una conversa con el Dr. Nava en su gabinete en el Palacio. Él me dijo que conocía el asunto y conocía el asunto porque el Dr. Mayman había buscado al presidente, el Dr. Joseph Mayman, que había sido el intermediario del recibimiento de los recursos del Dr. Toledo, que lo había buscado al Dr. García para poder contarle su historia de mi acuerdo con él para pagamento del presidente Toledo. Y en este evento contó que durante el gobierno de Toledo, como la interoceánica, ya se había contratado casi al final de gobierno, sólo habría un pago, una parte menor de lo acordado, y que naturalmente si el gobierno del presidente García ayudara a él a recibir y poner este proyecto en andamento, naturalmente él iba a lograr recibir lo que faltaba de nosotros y esa fue la conversa que me contó el Dr. Nava. Dijo que necesitaba ayudarlo para que las cosas pudieran seguir y que pudiera ser yo, hacer su y pudiera desarrollar mis proyectos. Y esta fue la posición de él en ese momento. Y mi respuesta fue, si es necesario encontrar una forma del que usted esté satisfecho con esto y no obstaculice el andamiento del proyecto, ni dilate que ha habido ese problema con el Dr. Toledo, nosotros nos comprometemos a pagarle 3 millones de dólares en este momento. Y esta fue la forma con que se pactó el pago de 3 millones de dólares en esa época en la oficina del Dr. Nava en Palacio de Gobierno. Continúa señalando en los a capítes 90-95. En el 90 el fiscal le hace la siguiente pregunta. A ver, una pregunta en todo caso a conclusión a lo que usted ha señalado. ¿Alan García tuvo conocimiento de la práctica corrupta de la empresa Odebrecht respecto a la obra interoceánica sur en el gobierno de Alejandro Toledo? Barata dice, exactamente. El fiscal pregunta, bien, si usted nos ha indicado que se sintió tranquilo de saber que Alan García conocía las prácticas de la empresa a la que usted representaba en aquellos momentos, ¿qué esperó usted respecto a Alan García Pérez? Dice Barata. Yo me sentí bastante confiable, llamado así, ¿no?, de que íbamos a tener un gobierno los próximos cuatro o cinco años de gobierno sin haber mayores tropiezos, sin mayores dificultades, porque lo malo, lo ilícito que habíamos cometido en el gobierno anterior ya era sabido por la mayor autoridad del país y él no había tomado ninguna acción, pregunta el fiscal. Lo malo y lo ilícito iba a continuar en el gobierno de Alan García, dice Barata. Bueno, continuó, como ya se mencionó, el tren, ¿no?, y continuó con la propuesta de proposición que me hizo el doctor Nava. Ubicamos, entonces, que si bien la propuesta viene de Luis Nava Giver, las circunstancias establecen de que fue el intermediario de la solicitud de Alan García Pérez, porque, como lo he señalado, un secretario general de la Presidencia o de la Casa de Palacio no tenía la función o la facultad para poder disponer lo que Jorge Barata le estaba solicitando. Y, como lo dice Barata, Alan García Pérez, tenía conocimiento del pago del soborno que se había realizado a Alejandro Toledo a través de Joseph Mayman. Bien. Entonces, ¿cuál ha sido ese pacto corruptor? ¿O cuál es ese acto que precisamente motiva esta investigación? Esto lo encontramos nuevamente en la declaración de Jorge Barata, en el numeral 111 de su declaración, que dice lo siguiente. Jorge Barata. Después de haber hecho el acerto, la pactación con el doctor Nava, yo empecé a hacer los pagos en efectivo en Perú al doctor Nava. Y comencé a hacer pagos, pero naturalmente la duda a mí era bastante importante. Y yo no conseguía hacerlo en la velocidad que él demandaba. Y en un determinado momento el doctor me dijo, hay que apresurar esto, hay que hacerlo más rápido, no podemos demorarnos tanto. Y ya empezaba a molestarse. Y yo hablando con la gente nuestra, del personal de operaciones estructurales, mira, la forma de hacerlo es abrir una cuenta ya. Y hacer un depósito en la cuenta offshore, después de decirle al doctor Nava, si tuviera una cuenta afuera, una offshore, que pudiera ser la transferencia en depósito. Él dijo que no. Yo sugerí que podríamos... ...de la República en las solicitudes de pago que se hizo a la empresa Odebrecht. Y esto porque entre ellos había un vínculo que quedó establecido precisamente cuando conformaron la asociación Democracia Social, que está registrada en la partida 11-58-25-15, en donde se establece, según los registros públicos, que el primer consejo directivo de esta asociación, formada en el año 2003, 8 de septiembre de ese año, estaba presidido por Alan García Pérez como presidente, secretario Luis Nava Guíber y tesorero Fares Miguel Atala Herrera. Es decir, la relación de ellos venía ya de hace cierto tiempo. ¿Qué se buscaba con ese pacto? De la misma manera, Barata nos señala, en el punto 136. Teníamos proyectos bastante importantes, que estaban en construcción. Y varios de esos proyectos tenían un nivel de innovación muy grande. Proyectos que por primera vez se hacían los contratos PPT. Los contratos eran muy deficitarios, con muchos problemas, con muchas dificultades, y sin la buena voluntad del gobierno de resolver los problemas, las obras no caminaban. Y para seguir nuestra línea de raciocinio, y cuando hemos visitado las interoceánicas, ya con la presencia del presidente Alan García, que siempre llevaba a sus ministros en los viajes, dos o tres ministros vi y acompañaron a los procesos. Se percibe una priorización importante de todos nuestros proyectos, y las cosas comenzaron a fluir y a funcionar. Decía, ha habido resultados, digamos así, a pesar de la posición del doctor Nava, siendo solo secretario, y de no tener la capacidad de hacer nada con relación del tema, si no tuviese la venia y autorización del gobierno. Es decir, Luis Nava Guíber por sí solo no tenía ningún tipo de facultad para disponer la presencia de ministros y altos funcionarios del gobierno de Alan García Pérez para satisfacer las solicitudes de la empresa Odebrecht. Y acá, precisamente por la venta de la función en el gobierno central, hubo un pago, hubo una ganancia, y esto está acreditado precisamente con los documentos que se ha entregado el sistema My Way Day of Dosis, que la empresa Odebrecht ha entregado de la División de Operaciones Estructuradas, que lo hemos acompañado en el anexo 95, que es el acta de recepción de estos documentos, y el anexo 96, que es la traducción certificada, número TC, número 0058.2019, precisamente de toda esa información de esta División de Operaciones Estructuradas, o de la Caja 2. En buena cuenta, ¿qué es lo que nos establece toda esta frondosa documentación que Jorge Barata ha reconocido y la ha detallado en su declaración? Primero, decirle a usted, señor magistrado, de que parte de ella, o gran parte, tiene un codinome. Codinome significa un código, significa una clave, que es chalán. De ahí, tenemos tres operaciones que se pueden identificar. La primera, que es del año 2006, y esta operación, y estas operaciones del año 2006, ascienden al monto de 328.984.62 dólares norteamericanos. 328.984.62, en todas las operaciones que correspondieron al año 2006. De ahí, hay operaciones que están referidas a la offshore, que más adelante voy a hacer referencia, aperturó Miguel Atala Herrera, es decir, Amari Investment INC. Entre el 2007 al 2008, la empresa Odebrecht, a través de su offshore Cleanfield, deposita en Amari Investment, una cuenta que se tenía en el banco privada, o la banca privada de Andorra, entre el 2007 al 2008, el monto de 1.312.000 dólares norteamericanos. Repito, depósitos en Avery Investment INC, entre el 2007 al 2008, 1.312.000 dólares norteamericanos. Pero también han habido transferencias diversas, por un número también importante, entre el 2007 al 2008, que ascienden a la cantidad de 2.443.200 dólares. Repito, estas operaciones diversas, entre el 2007 al 2008, según lo que se ha recabado, o la empresa ha entregado, ascienden al monto de 2.443.200 dólares. Es decir, haciendo la suma entre lo entregado en el 2006, lo depositado en Amari Investment, y las operaciones diversas, suma el monto global de 4.084.184.62. Repito, el total fue 4.084.184.62. Bien, pero, como el documento tiene que hablar, que hable mejor a través de Jorge Barata, quien es el testigo de la Fiscalía, que fue el testigo presencial de estos actos de corrupción, y que ahora nos está brindando la información. ¿Y qué nos dice Jorge Barata? Nos dice, y nos explica, quién es Chalán, o por qué se identifica a Chalán. Bien, él dice, el fiscal le pregunta, 575 al 580, de la declaración prestada el 24 de abril del 2019, con la traducción, perdón, con la transcripción del 26 de abril del 2019. El fiscal le pregunta, con la vista de los documentos, ¿quién es Chalán? ¿Qué persona es Chalán? Y Barata dice, es el doctor Luis Nava, el fiscal le pregunta, Luis Nava, Guibert, y Barata dice, sí. Y el fiscal le pregunta, ¿por qué usted asocia a Luis Nava, Guibert, con el codinome Chalán, que para usted es la persona que cuida el caballo, que anteriormente lo había mencionado? y Barata dice, bueno, porque había un conocimiento en una época, una historia de que el presidente Alan García tenía el codinome de, o un apellido de caballo loco, entonces, eso quedó en mi cabeza y le puse Chalán. Entonces, el fiscal concluye, o sea, Chalán significa el que cuida Alan García Pérez y Barata dice, así es. Hemos identificado precisamente que estas cuentas correspondían a quien cuidaba Alan García Pérez, pero también nos hace referencia sobre Amarin en la misma declaración y transcripción en los puntos 121 y 122 nos señala lo siguiente. Perdón, 621, 622. se le pregunta ¿cuál es la relación entonces que aparezca en un folio anterior Chalán y en un siguiente folio aparezca Amarin? Barata dice, justamente porque como no estábamos alcanzando a hacer los pagamentos con la velocidad que se quiere y para poder hacer los pagamentos necesitábamos tener una offshore y ahí se encontró y ahí se encontró la forma de abrir la offshore y poder recibir recursos afuera. Entonces se pasó a pagar a un señor Nava al Chalán en esta banca de Andorra a través del señor Miguel Atala. bien, pero esta información que la defensa dirá no ha sido corroborada con otros elementos a pesar de que estamos viendo la documentación ha sido entregada José Antonio Nava Vendiola sí corrobora precisamente que Luis Nava Guibert recibía dinero de Jorge si no es barata en su declaración prestada el 26 de abril del 2019 en las instalaciones del Consulado General de la República del Perú en Miami ubicado en el 1401 Ponce de León Boulevard Ciudad de Coral Gal Estado de Florida Estados Unidos con la participación por videoconferencia según el acta de participación del abogado defensor Mateo Castañeda Segovia se llevó a cabo la declaración de José Antonio Nava Vendiola y que nos ha indicado este investigado nos ha indicado lo siguiente luego de esa reunión mi padre Luis Nava y Jorge Barata se reunieron lo tengo entendido porque me lo contaron ambos a finales del año 2006 o inicios del año 2007 Jorge Barata me dijo que había arreglado el apoyo con mi padre y me pidió que lo llevara a la casa de mi padre Jorge Barata estaba con un maletín en la mano se reunió con mi padre y me pidió mi padre que me retire de la conversación al terminar de conversar dejé a Jorge Barata en su casa que era muy cerca a la casa de mi padre regresé a la casa de mi padre y él me dijo que Jorge Barata llevó dinero en el maletín pero no me dijo el monto y me dijo que Jorge Barata lo volvería a llamar los hechos que estoy narrando han ocurrido entre finales del año 2006 a mediados o finales del año 2008 Jorge Barata me llamaba y me pedía que pasara por su casa para recogerlo y llevarlo a la casa de mi padre en algunas veces lo recogía y llevaba el dinero a mi padre y en otras veces me pedía que yo le llevara unas mochilas en diferentes oportunidades que nunca abrí pero sé que había dinero y se las entregaba a mi padre después sé que Jorge Barata muchas veces fue a hablar con mi padre siempre que yo he llevado a Jorge Barata a la casa de mi padre ocurría en la noche declaración prestada por José Antonio Nava Mendiola debidamente asistido por su abogado defensor Mateo Castañeda Segovia a través del sistema de videoconferencia según el acta que se redactó en los ambientes de la oficina fiscal en el Perú y la declaración llevada por los representantes del ministerio público en el consulado peruano en la ciudad de Mayana es decir con esta declaración estamos determinando algo que Jorge Barata lo ha señalado en distintas investigaciones y que han merecido pronunciamientos judiciales de aceptación a los requerimientos fiscales es decir el uso de dinero en efectivo a través de maletines no es una novedad y no es un hecho novedoso que la empresa Odebrecht tenía ese procedimiento corruptor o esa modalidad precisamente para efectuar los pagos es por eso que cuando se le puso a la vista toda la información del sistema Drausis y MyWeb Jorge Barata en efecto señaló que los pagos que ascendían a distintos montos entre el 2006 de 328.984.62 y 2.443.200 dólares eran dinero que se daba en efectivo porque precisamente en el sistema se establecía como una modalidad el pago local o el pago a través del dinero que él recibía de parte de agentes que venían de la división de operaciones estructuradas a entregarle el efectivo pero bien llegamos al punto en el cual no es un caso difícil de comprender porque tenemos una confesión que ha sido corroborada debidamente como usted se está dando cuenta y la cual la realiza Fares Miguel Atala Herrera en sus declaraciones del 26 y 29 de abril del 2019 y como manda la ley en presencia del representante del ministerio público con su abogado defensor en la declaración del 26 señala lo siguiente en el año 2007 aproximadamente en el último trimestre del año en una reunión social empresarial el secretario de palacio de gobierno señor Luis Navaguiber me dice si yo podría ser apoderado de una empresa offshore en Andorra entonces yo le dije con qué finalidad y él me dijo que era para figurar como apoderado de una empresa offshore y su respectiva cuenta para recibir el dinero posteriormente me visite el señor Jorge Barata que era el director de Odebrecht él se presentó a mi casa ubicada en la avenida Santo Toribio 335 San Isidro entiendo que fue de parte de Luis Navaguiber y me confirmó lo relativo a la proposición de Luis Navaguiber y me dijo que se tenía que abrir una cuenta en un banco y que se tenía que hacer un depósito inicial a la cuenta de dicho banco ese monto inicial fue de 10 mil dólares tomé nota de lo que me dijo habiéndome indicado que se trataba de la banca privada de Andorra BPA en buena cuenta me indicó que me estaba recomendando con un banco y demás información en general la persona representante del banco que vino a conocerme fue el señor francés Javier Pérez a quien contacté o él me contactó esto no lo recuerdo de manera exacta indicándome que fue la empresa Odebrecht quien me había recomendado como buen client en su declaración del 29 de abril señala lo siguiente en septiembre del 2008 en la reunión empresarial de los empresarios peruanos y empresarios brasileros realizada en la ciudad de Sao Pablo Brasil entre los días 18 al 20 de septiembre del 2008 en el local de la FIES es donde tomo conocimiento por intermedio de Luis Navaguiber que el dinero que estaba depositado en la cuenta de la sociedad offshore Amari Investment INC que era de mi titularidad por el monto de un millón trescientos doce mil dólares eran del presidente Alan García Pérez el día 17 de septiembre del 2008 yo llegué a Sao Pablo con una delegación de empresarios éramos aproximadamente 60 personas nos hospedamos en un mismo hotel al día siguiente el 18 de septiembre del 2008 asistimos al local FIES en donde interactuamos con los empresarios brasileros es en esas circunstancias que en horas de la noche llegó a dicho local la delegación o llegó a dicho local la delegación gubernamental del estado peruano encabezada por el expresidente de la república Alan García Pérez el señor Luis José Navaguiber como secretario general de la presidencia entre otros funcionarios como ministros de estado es aquí cuando Luis Navaguiber se me acercó y tuvimos una breve conversación en la cual me dijo que el dinero depositado en la cuenta de la sociedad offshore Amarin Investment INC por el monto de un millón trescientos doce mil dólares eran del presidente Alan García Pérez yo me di por enterado de ello en ese momento no me dio mayores explicaciones sobre por qué me decía ello en ese momento ni tampoco me dio el tiempo para hacer las preguntas al respecto después en el año dos mil diez en el segundo semestre me llamó a mi teléfono celular el expresidente Alan García Pérez mi número era el nueve nueve ocho uno tres cuatro siete cuatro seis y me dijo que lo vaya a visitar a Palacio de Gobierno llegué a Palacio de Gobierno me anuncié que venía a visitar al presidente Alan García Pérez y me hicieron pasar y fui atendido por Luis Navaguiber quien me llamó ante el expresidente Alan García Pérez cuando me encontré con el expresidente Alan García Pérez el señor Luis Nava nos dejó solos en esas circunstancias me manifestó Alan García Pérez que el dinero que tenía yo en la cuenta de la sociedad offshore Amarin Investment INC era dinero suyo y que por favor le lleve dicho dinero de forma progresiva es así que luego de esa reunión empecé a llevarle dinero al expresidente Alan García Pérez la primera vez en un monto aproximado de 20 mil dólares a 30 mil dólares y así de forma progresiva iba llevándole dinero al expresidente Alan García Pérez cada vez que necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares le he entregado dinero en diversas ocasiones y lugares como en Palacio de Gobierno en su domicilio que primero quedaba en la urbanización Las Casuarinas en Surco y luego en su domicilio ubicado en Miraflores al Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres y en otros lugares Siendo desde el 2010 hasta el 2018 cumplí de forma progresiva con hacerle diversas entregas de dinero al expresidente Alan García Pérez hasta completar la cantidad de dinero que me fue depositada en la cuenta de la BPA a nombre de Amarin Investment INC esto es los o el millón trescientos doce mil dólares norteamericanos yo le entregaba dinero que tenía de mis negocios personales los cuales eran compensados con los activos que habían sido depositados previamente en la cuenta bancaria de Amarin Investment INC en la banca privada de Andorra siendo que estos dineros de la BPA antes de llegar a mi persona habían sido depositados en una cuenta de mi titularidad del banco Escoshaban Sucursal Panamá luego de lo cual ese dinero fue transferido a propia cuenta bancaria en Lima en efecto entonces el millón trescientos doce mil que consta como Amarin Investment en los documentos del sistema Drausis o MyWebDay de la caja 2 corresponde como lo ha dicho en su confesión Miguel Atala Herrera a quien fuera presidente de la república Alan García Pérez a través de la cooperación judicial internacional número mil doscientos ochenta y cuatro dos mil dieciocho que está como el anexo treinta y cinco en los folios dos mil trescientos cuarenta y siete a dos mil trescientos cuarenta y ocho en efecto se tiene el la propuesta de apertura de cuenta personal que hace Miguel Atala Herrera a la banca privada de Andorra en él se determina del que el nombre de la sociedad es precisamente lo que hemos hecho referencia Amarin Invesme el nombre del apoderado de la cuenta Fares Miguel Atala Herrera se establece en el cuestionario confidencial de conocimiento del cliente de la persona jurídica nuevamente los datos de la persona jurídica Amarin Invesme INC el nombre del titular de la cuenta Fares Miguel Atala Herrera y quien lo presenta lo presenta Odebrecht precisamente para la apertura de esta cuenta Jorge Barata nos ha indicado en su declaración que ya hemos hecho mención y que para todos los efectos está en el folio perdón como el anexo 392 y 393 en el punto 1002 respecto a estos pagos dice más de lo que tenemos allá bueno la parte pertinente dice entendí que al haber cumplido con los 3 millones que es lo que le había solicitado Nave en un primer momento inclusive fue más se determina precisamente de que el pago depositado a través de estas modalidades a Chalán y a Invesme Amarin Invesme ha sido de 4 millones y tantos indica hemos sobrepasado los 3 millones de dólares solicitados porque se suma todos los pagamentos hechos y el valor incluso es superior a esto es decir se atendió la demanda es decir se atendió la demanda de Luis Navaguiber es decir se atendió la demanda de Alan García Pérez que solicitó dinero a la empresa Odebrecht para favorecerla precisamente en las distintas obras proyectos como la Interoceánica Sur como el Metro de Lima como más adelante y con respecto a los siguientes imputados vamos a exponer en su oportunidad es por eso señor magistrado que tanto en el caso de Luis Navaguiber como de Miguel Atala Herrera está determinado objetivamente el delito de lavado de activos porque si bien hemos postulado una actividad criminal previa que son estos actos de corrupción en donde se vendió la función pública al más alto nivel Barata nos ha señalado en el punto cuatrocientos cuatro de su declaración que él entregaba dinero le pregunte el fiscal usted da la entrega de dinero a Luis Navaguiber a través de Miguel Atala Herrera usted tenía conocimiento que ese dinero precisamente era para adoptar las acciones que debía adoptar el gobierno de Alan García Pérez indica que sí como una pregunta conclusiva es decir la actividad criminal previa está dado por los actos de corrupción de quienes se vendieron en el gobierno de García Pérez y que recibieron ese activo ilícito ese soborno esa coima y que pretendieron ocultarla transferirla y como finalmente ha señalado Miguel Atala Herrera le fue entregada a García Pérez es por eso que se les ha atribuido en el caso de Luis Navaguiber el delito de de colusión por haber participado en la concertación para defraudar patrimonialmente al Estado en las licitaciones públicas que correspondían al metro de Lima en la etapa de los actos preparatorios y en la etapa de ejecución de los tramos dos y tres de la concesión del proyecto de integración de la infraestructura regional sudamericana IRSA-SUR porque esta organización como ya lo he indicado y lo voy a explicar extensamente en el acápice de los operadores políticos y técnicos tenían que haber dado la normativa favorable a los intereses de Odebrecht pero en ambos casos tanto en Luis Navaguiber como Miguel Atala Herrera se ha calificado la conducta como delito de lavado de activos en sus modalidades de conversión transferencia tenencia y ocultamiento con el agravante de organización criminal porque han realizado la conducta precisamente en el fáctico que se ha expuesto considero que con los elementos de convicción que he sustentado tengo por acreditado el primer presupuesto procesal y si usted me permite pasaré al segundo presupuesto procesal que viene a ser la prognosis de P el investigador Navaguiber le imputa colusión y lavado en efecto señor magistrado y Atala lavado continúe bien segundo presupuesto procesal prognosis de pena como ya hemos hecho mención de la calificación jurídica y solamente atendiéndonos al delito de lavado de activos que en su forma agravada por organización criminal va de 10 años a 20 años de pena privativa de la libertad podríamos decir que está satisfecha o satisfecho este segundo presupuesto procesal pero sin embargo hay circunstancias que definitivamente tenemos que hacer presente si bien podemos decir que se puede en el momento que se dicte alguna sentencia condenatoria evaluar la responsabilidad restringida porque tienen la mayoría de o tienen han sido han cometido los hechos cuando tenían más de 65 años hay que tener en cuenta la determinación de la pena abstracta y en ese sentido haciendo el ejercicio de los tercios tan solo por el delito de lavado de activos para el caso de los dos el mínimo que se podría esperar como el tercio inferior sería de 10 años sin considerar algún tipo de atenuación que podría asistirle tercio inferior porque carecen de antecedentes penales es decir señor magistrado más allá de hacer una sobre argumentación respecto a otros elementos se ha dado por satisfecho este segundo presupuesto procesal tan solo con la exposición del delito de lavado de activos respecto al tercer presupuesto procesal obviamente por cada uno por favor si a cada uno obviamente voy a hacer mayor énfasis respecto a Luis Navaguiber en este momento inicial no quisiera caer en la argumentación inoficiosa atendiendo a que la casación 1445 2018 nacional señaló que el imputado puede tener dos viviendas a su nombre y esto no es prueba de la falta de certeza de su dirección domiciliaria por lo que solo revela que tiene dos predios a su nombre pero en el caso de Luis Navaguiber no estamos hablando de dos predios estamos hablando más de dos entonces si la casación no nos ha puesto un límite para determinar la inexistencia de arraigo domiciliario porque nos señala o nos hace una descripción de dos inmuebles yo le pongo a su consideración más de más de dos según la RENIEC el domicilio que él registra es el manantial 260 urbanización la planicie la molina línea cuando reviso la base de datos de la SUNAT me indica de que él registró ante la autoridad tributaria avenida Paseo de la República 610 interior 601 cuando le pido registros públicos que me dé las partidas registrales de la persona y que predios aparecen registrados a su titularidad encuentro los siguientes el de el calle el manantial 260 urbanización la planicie el que hemos hecho referencia precisamente pero también se advierte que dentro de esa calle manantial hay otro sublote el 63 F2 también de esta urbanización pero indagando registros públicos también encontramos de calle los nogales número 1300 perdón 138 140 142 urbanización jardines virú bellavista callao luego el lote 8 fila C urbanización habilitación vacacional playa del golf hacia cañete lima avenida petitoar número 2866 departamento 804 san isidro lima girón molino de san miguel número 227 urbanización las lomas de la molina vieja segunda etapa la molina y avenida el parque manzana velo t2 urbanización el rincón de la planicia la molina es decir pluralidad de domicilios que su buen criterio sabrá tener en cuenta respecto a la determinación obviamente de un de un cierto grado para determinar que existe este peligro de fuga en este indicador pero también tenemos las actas que se levantaron de verificación de inmuebles primero a una persona jurídica a la que está vinculada y no lo va a negar la defensa transporte don reina don reina ese hace que tiene su domicilio en calle santa elena norte 111 santiago de sur el inmueble de la sociedad de abogados nava y huesa abogados y asociados sociedad civil de responsabilidad limitada en la avenida javier prado este número 4.473 departamento 501 urbanización neptuno centro empresarial opb hemos hecho las verificaciones a los siguientes inmuebles a la de la parque manzana velo t2 urbanización el rincón la planicie y se ha constatado el número 694 y la persona que nos atendió fue su hijo también imputado jose antonio nava mendiola que nos señaló que en ese inmueble no vive luis nava guíber a pesar de que aparece como un registro suyo tenemos también el de hacia cañete el que le hice mención la casa de playa y ahí nuevamente nos atendió jose antonio nava mendiola quien él ha referido que él ocupa ese inmueble luego tenemos el oficio de migraciones en donde podemos determinar una pluralidad de movimiento de salidas del país y solamente para hacer mención de los dos últimos años y porque hago mención de los dos últimos años 2018 2017 porque es la fecha que casualmente ya estaba en curso esta investigación pero en una etapa incipiente pero que vemos esa disposición que tuvo para poder salir del país según el oficio de migraciones el número 169 2019 del 9 de abril del 2019 nada mendiola el 2017 salió el 31 de agosto a México el 11 de enero del 2018 a Colombia y el 4 de octubre del 2018 a los Estados Unidos respecto al arraigo laboral de la misma manera vuelvo a repetir no quiero caer en la argumentación inoficiosa pero también tengo que suministrarle a usted estos elementos para que usted tome la mejor decisión y él ha señalado de que es profesor principal de la Universidad San Martín y que percibe 30 mil soles mensuales comentario aparte la ley universitaria si bien señala de que hay una edad máxima para el ejercicio de la ausencia hay que tener en cuenta precisamente estas circunstancias al momento de valorarlo otro aspecto que tenemos que tener en cuenta respecto al peligro de de fuga es la gravedad de la pena y obviamente señor magistrado es algo que es bastante debatible pero que para esta corte superior de justicia especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios ha quedado claro en la resolución del 2 perdón la resolución 2 del 5 de septiembre del 2018 dada por la sala penal de apelaciones colegiado A en el expediente 33 2018 caso denominado cuellos blancos en los fundamentos 36 y 175 se ha indicado de que en efecto los indicadores de la gravedad de la pena advierte una posibilidad de una futura imposición de una pena sumamente alta y atendiendo la pertenencia a una organización criminal cobra relevancia por su natural nocividad a la sociedad y al sistema democrático fundamento 175 por lo tanto la gravedad de la pena y la pertenencia de una organización criminal son indicadores del peligro de fuga que se encuentra latente lo dijo la sala penal de apelaciones porque ya he dado cuenta que la pena va a ser grave ya he dado cuenta de que estamos hablando del delito de lavado de activos agravado por organización criminal y en efecto estamos imputando esta en esta modalidad porque yo me sostengo en base a la predictibilidad de las decisiones de esta corte y esta corte ha tenido decisiones aceptables y saludables respecto a los criterios de la prisión preventiva la resolución 3 del 5 de diciembre del 2018 de la misma manera señala en ese expediente los cuellos blancos en el fundamento 34 en el caso de las investigaciones criminales es difícil esperar la voluntaria colaboración de los investigados con las labores propias del ministerio público muy por el contrario la experiencia enseña que a fin de evadir la acción de la justicia o perturbar la actividad indagatoria se destruye u oculta los elementos incriminatorios de la actividad ilícita desplegadas por la organización criminal he dado cuenta al inicio de la alegación de lo que señaló Miguel Atala Herrera del temor que está sintiendo ante las amenazas de esta facción del partido aprista que le está anunciando un inminente mal pero también las organizaciones criminales se estructuran y adoptan medidas para evadir la acción de la justicia y la judicatura tiene respuestas para ello pero sin embargo es una realidad que lamentablemente sectores vinculados a estos intereses de estas organizaciones criminales no quieren darse cuenta de que tenemos una relación en los casos Lava Jato de personas que se han sustraído a la acción de la justicia que se han fugado que en este momento no se encuentran a vidas como son Alejandro Toledo Manrique Félix Moreno Marilena Yerena Minaya Santiago Chauno Novea Magdalena Bravo y Nostrosa Gustavo Salazar Delgado Gonzalo Monteverde Usayú María Carmona Bernasconi Jorge Salinas Coaguila personas que damos cuenta señor magistrado la necesidad de una medida de prisión preventiva más allá de cualquier argumentación demagógica que se puedan hacer en otras tribunas y en efecto hemos dado cuenta cómo se ha dado la naturaleza de este hecho o la naturaleza del delito que es el ocultamiento a través de estos actos de lavado de activos se busca disfrazar el ilícito precisamente para evitar la identificación por parte de las entidades persecutoras pero ha habido un comportamiento del imputado y ha habido un comportamiento rehuyente a la investigación jose luis jose luis nava guiver se le ha ido notificando con las disposiciones 35 36 37 y 38 en el cual se ha dado constancia o se ha dejado constancia por parte de la notificadora liliana vázquez lópez con dni 41 55 38 92 que las cédulas de notificación que se estaban dirigiendo a su domicilio no querían ser recibidas incluso se tuvo que convocar a la suboficial de la policía Saldarriaga Salas Carlos o el suboficial de la policía y claro precisamente lo que está buscando es viciar a través de unas conductas indebidas el trámite de esta investigación o proceso y muestra de ello ha sido la audiencia de tutela del día de ayer que sin desconocer que le asiste ese derecho hemos dado cuenta como ha buscado dilatar el desarrollo de esta audiencia de prisión preventiva porque además tratando de emplear algún tipo de criterio jurisprudencial reciente respecto a Pedro Pablo Kuczynski en este momento no se encuentra Luis Navaguiber bajo la alegación y seguramente su defensa lo planteará de tener algún tipo de enfermedad que le impide el cumplimiento de esta medida de coerción personal pero como lo dije en su oportunidad y lo repito el órgano técnico legal la división médica que establece nuestra norma el instituto de medicina legal en el certificado médico legal número 023 668B señala que Luis Nava Giver se encuentra estable y por lo tanto evidenciamos que lamentablemente se quiere emplear argumentos para sustraerse de la acción de la justicia y en efecto porque cuando se quiso ejecutar esta orden de detención preliminar judicial por la cual todos los coimputados están aquí presentes él no se encontraba en su vivienda y se internó según el acta de intervención policial del 17 de abril del 2019 firmado por el comandante José Gamero Ortega en la clínica Vesalio ubicada en la calle Jirón Joseph Thompson 140 San Borja con fecha de ingreso del 15 de abril del 2019 y desde ahí es un hecho notorio comenzó a dar declaraciones amenazando y amedrantando a quienes se encargan de la investigación no solamente a la investigación fiscal sino también a la investigación periodística que en buena cuenta ayuda a la labor fiscal precisamente cuando brinda información tenemos la declaración también de Luis Navaguiber que se prestó el 25 de abril del 2019 en una de las preguntas señala de que no conoce la imputación y como ya lo hemos dado cuenta lo que se está buscando a través de acciones de tutela y por qué no algunas otras acciones que más adelante veremos de su defensa busca generar algún tipo de vicio en la investigación he señalado señor magistrado de que hay que tener en cuenta la naturaleza como se ha presentado estos hechos porque ya lo he dado cuenta si bien le asiste su derecho a guardar silencio si bien le asiste su derecho o una garantía a que no declare con la verdad la evidencia de su relación con Alan García Pérez y Miguel Atala Herrera fue demostrada en esta asociación democracia social en el instituto del empleo partidas registrales 11 58 25 15 11 64 84 27 en la declaración de Jorge Enrique Simón Esbarata en donde nos ha dado cuenta como desde el poder corrompieron precisamente a nuestro estado lo que nos permite entonces plantearle ante usted que acá estamos en un esquema de corrupción creado precisamente para favorecer a la empresa Odebrecht y que estuvo en las más altas esferas de nuestro país respecto a este punto hemos hecho referencia como Jorge Simón Esbarata nos señala como se encubrió precisamente la información a través de estas formas clandestinas o subrepticias de pagos y el uso de claves pero también tenemos colaboradores eficaces el colaborador eficaz 1 2018 1 que no dude usted que las defensas van a tratar de atacarlo porque así actúan las organizaciones criminales no solamente atacan a los testigos a los colaboradores sino también a los fiscales y no voy a traer cuestiones que han podido suceder respecto a quien en este momento está sustentando la posición del ministerio público pero es evidente que un colaborador eficaz busca reservar su identidad porque les tiene miedo y el colaborador eficaz en su declaración prestada ante el ministerio público ha señalado de que en efecto estamos ante una organización que tiene dos componentes que fueron han sido alcanzadas en los anexos doscientos veintiuno doscientos veintidós del tres de diciembre del dos mil dieciocho en donde han señalado precisamente estos niveles el nivel político el nivel técnico y señor magistrado me acaban de alcanzar la transcripción de la parte pertinente del acta de entrevista de colaboración eficaz de un nuevo colaborador eficaz que atendiendo al instructivo general uno dos mil diecisiete a los artículos cuatrocientos setenta y dos al cuatrocientos ochenta y uno del código procesal penal que habla de que se puede hacer la transcripción de la parte pertinente de la entrevista del colaborador eficaz y atendiendo que sirve para justificar precisamente la pertenencia a una organización criminal voy a dar acá está señor magistrado si usted considera pertinente para correr traslado voy a hacer lecturas de la parte que se transcribió el elemento de convicción que está incorporando en este momento en este momento para el tercer presupuesto presupuesto para todos o solo para los que estamos debatiendo en este momento para los que estamos debatiendo señor magistrado y obviamente en su oportunidad lo sustentaré para todos por eso las copias están en un número necesario para todos conocimiento y obviamente señor magistrado la transcripción de las entrevistas o declaración de colaborador eficaz en la parte pertinente se hace porque la norma señala que ante estas organizaciones criminales se tiene que proteger a la persona que está delatando o brindando información perdón señor una interrupción con su venia perdón señor fiscal acabo de percatarme que este acta de fiscal de transmisión de una entrevista de colaboración eficaz ha sido efectuado el día 29 de abril todos tenemos conocimiento de que hemos empezado esta audiencia el día 28 de abril donde se ha quedado legalmente instalada la audiencia de manera tal que no se puede traer ni en la anterior audiencia ni en las sucesivas audiencias nuevos elementos de convicción especialmente cuando estos elementos de convicción no tienen la necesaria participación de la defensa porque se trata de actos de colaboración eficaz que realiza unilateralmente la fiscalía no objeto o contenido solamente la incorporación que sea el día 29 de abril después de instalada la audiencia y solamente porque el señor fiscal acaba de mencionar yo no soy abogado de las señales acá ni del señor este nada pero acaba de mencionar que lo va a usar también en los demás casos en los que si me corresponde me correspondería hacer el uso de esta defensa si usted me permite señor magistrado bien señor magistrado el abogado del señor Enrique Cornejo está postulando un argumento que puede tener consecuencia precisamente en la decisión que el día de hoy se está discutiendo él está señalando de que ningún elemento de convicción puede ser presentado luego de la postulación del requerimiento de prisión preventiva en buena cuenta sabe lo que sabe señor magistrado lo que nos está indicando el abogado del investigado Enrique Cornejo no valore usted la confesión de Miguel Atala Herrera eso es lo que está buscando el abogado de Enrique Cornejo que no se tenga en cuenta la confesión que está haciendo Miguel Atala Herrera de que el líder de la organización Alan García Pérez era finalmente el beneficiario del millón trescientos mil que Odebrecht a través de Amarin Investment depositó en sus cuentas ese es el trasfondo y como ya lo dijo la doctora Laura Zúñiga las organizaciones criminales no actúan de manera aislada todos sus componentes tienen un fin la impunidad perdón señor juez me veo precisado a responder los argumentos del señor fiscal está respondiendo con otro tema yo no me he opuesto a la incorporación de la declaración del señor Atala a no ser que el señor fiscal nos diga ahora que el señor Atala es este colaborador eficaz no creo que eso diga el señor fiscal en una audiencia pública porque se debería la identificación de un colaborador eficaz que la ley le obliga a guardar su identidad en consecuencia no creo que los argumentos de las organizaciones criminales y que actúan de esta manera no tenga relación también con exactamente la observación procesal que se hace en el uso de las pruebas y de su introducción durante las sucesivas audiencias y también señor mencionar que tengo que protestar por el uso de algunas frases del señor fiscal provincial que en su entusiasmo de sostener su requerimiento de prisión preventiva trata de incorporar a los abogados a los defensores técnicos presentes aquí en plural como que todos hiciéramos maniobras dilatorias o que todos tenemos que ver con una organización criminal porque ha dicho que así actúan las organizaciones criminales esa parte de su exposición la tengo que rechazar para que quede registro en el acta y le solicito señor que como no se ha contestado mi observación se sirva a declararla fundada esta oposición a introducir en este momento un acto procesal que se ha realizado posteriormente al inicio de esta audiencia doctor disculpe la defensa también se suma a ese pedido o en todo caso que se nos conceda un plazo razonable al término de la alegación del ministerio público porque no es solamente un acto o un nuevo elemento de convicción en el que se está insertando se han ingresado y usted ha visto no es poco las nuevas declaraciones que se han ingresado voy a tomar una sesión señor fiscal resolución siguiente oído la solicitud formulada por la defensa del investigado Cornejo Ramírez y considerando que el señor abogado de la defensa del investigado Cornejo Ramírez solicita que no se tenga por incorporada como nuevo elemento de convicción el acta fiscal de transcripción de la parte pertinente del acta de entrevista de colaboración eficaz del colaborador eficaz número 07 2017 sostiene el señor abogado que conforme se aprecia del acta presentada esta entrevista habría sido realizada el 29 de abril es decir el día de ayer lunes cuando ya la audiencia de prisión preventiva se había instalado el día domingo al entender de la defensa no se podrían incorporar nuevos elementos de convicción distintos a aquellos que motivaron el requerimiento fiscal considerando siguiente a su turno el señor fiscal rechaza dicha alegación sosteniendo que con dicha posición también se afectaría otros elementos de convicción que también habría incorporado en esta audiencia considerando siguiente a su turno la señorita abogada del investigador nava giver se adhiere al solicitud por la defensa de cornejo ramírez y en todo caso solicita que se le dé un plazo prudencial al término de la presentación del señor fiscal para evaluar los nuevos elementos de convicción considerando siguiente que en efecto existe un tema de ilusión por la jurisprudencia en el sentido si una vez formulado el requerimiento de prisión preventiva se pueden admitir nuevos elementos de convicción durante el desarrollo de la audiencia al respecto la jurisprudencia y los diversos los diversos requerimientos de prisión preventiva han estado motivados por la presentación de nuevos elementos de convicción durante el desarrollo de la audiencia y estos han sido admitidos en sendos resoluciones judiciales es decir viene siendo una práctica la posibilidad de incorporar nuevos elementos de convicción durante el desarrollo de la audiencia y ello se explica en el sentido que la investigación es algo dinámico y que se pueden ir incorporando nuevos actos de investigación teniendo en cuenta que estas audiencias se prolongan en el tiempo debido a la ingente cantidad de elementos de convicción que se aportan a la misma en ese sentido este juzgador considera que resulta perfectamente válido la presentación de elementos de convicción que se conocen con posterioridad a la presentación del requerimiento de prisión preventiva lo que debe de reguardarse es la posibilidad de que las defensas puedan contradecir esos nuevos elementos de convicción poniéndole a conocimiento y dándole un plazo prudencial para que puedan evaluar el contenido y la finalidad de los mismos en ese sentido este juzgador considera perfectamente válido reitero la incorporación de estos elementos de convicción dejando a salvo el derecho de las defensas para que puedan evaluarlo de manera adecuada otorgándole un plazo razonable para dicho cometido considerando siguiente en ese sentido también estando a la solicitud formulada por la defensa de Cornejo Ramírez en el sentido de soltar al representante del ministerio público para que en todo caso sus alegaciones no puedan confundirse con una mala práctica de las defensas es del caso efectivamente hacer una exaltación genérica al señor representante del ministerio público en ese sentido en consecuencia admítase la incorporación de los elementos de convicción presentados por el señor representante del ministerio público debiéndose darle un plazo en la oportunidad que corresponde a las abogadas de la defensa para que hagan el análisis correspondiente es otar al ministerio público a realizar las alegaciones pertinentes evitando cualquier referencia que pueda ser tomada como como una como no pueda ser tomada de bien por los señores abogados defensores muy bien esa es mi decisión continuamos con la audiencia señor magistrado precisamente hacía mención a esta transcripción obviamente la fuerza acreditativa de las afirmaciones en el tercer presupuesto procesal se valora y usted lo valora en conjunto y ciertamente de la parte pertinente que voy a dar lectura usted va a determinar elementos fácticos que son concurrentes con la modalidad que se ha mencionado en el primer presupuesto procesal y que no es de desconocimiento de su judicatura porque la corrupción o la compra de voluntades entre la empresa Odebrecht y funcionarios públicos justificaron en su oportunidad esta corte superior de justicia en crimen organizado y corrupción de funcionarios pero en el último párrafo voy a dar lectura precisamente a una cuestión o una circunstancia fáctica que Miguel Atala Herrera lo declaró el 29 de abril y que di cuenta al inicio de esta audiencia por lo cual justificaba una pronta decisión respecto a su situación jurídico procesal procedo a la lectura de manera rápida en este momento me dijo que era importante para Jorge Barata que gana el concurso es el dueño y presidente ejecutivo él precisaba mucho que era importante para Jorge Barata porque con Odebrecht tenía mucha sinergia entre las compañías y que estaba trabajando permanentemente en Lima el 29 de junio del 2009 cuando llegué a los pocos días me manifestó que estaba en pleno proceso de licitación y que debía estar atento a cualquier reclamo de alguien y que podía ganarle al Consucodi que yo debía ayudarlo y me reconocería 200 mil dólares y que reclamen o no reclamen si él ganaba la obra que era un hecho me darían 200 mil dólares como gratitud por haberlo hecho primero nos ubicamos en un contexto temporal que es el del gobierno de García Pérez año 2009 último párrafo luego de lo cual ha entregado en diversas oportunidades perdón luego de lo cual ha entregado en diversas oportunidades el monto ascendente de 100 mil dólares para que se los entregue a Luis Navaguiber como producto de protección política para sus intereses nuevamente entramos a la entrega del dinero nuevamente detallamos al pago del soborno y nuevamente entramos a una persona vinculada a Alan García Pérez líder de esta organización Luis Navaguiber y es precisamente que según este colaborador eficaz lo que se buscaba era la protección política de los intereses es decir la organización criminal precisamente tenía esa finalidad proteger a quienes se subyugaban económicamente a sus pretensiones económicas lo dice dentro del peligro obstaculización ya entrando Fares Miguel Atala Herrera cuando él dice tengo temor por lo que me pueda pasar a mi persona y familia yo estoy declarando con verdad respecto a la forma como sucedieron los hechos y que se vienen investigando y estoy dispuesto a seguir colaborando con la investigación se está colaborando con la investigación de distintas maneras a través de distintos colaboradores y testigos protegidos dice Fares Miguel Atala Herrera pero tengo conocimiento que existe un grupo radical en el interior del partido aprista que son conocidos como la fuerza de choque y tengo temor que ellos puedan atentar contra mi vida o algún miembro de la familia porque estoy declarando con la verdad respecto al expresidente Alan García Pérez y en efecto la declaración de Jorge Barata dada en la ciudad de Curitiba el día 24 de abril en las primeras preguntas se le hizo mención en el punto uno en el punto perdón se le hizo mención en el punto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ¿por qué se le acercó Erasmo Reina abogado acreditado el día 23 de abril del 2019 en Curitiba como abogado del partido aprista conjuntamente con el secretario representante legal José Pimentel se le acercó precisamente para decirle que Alan García nunca había tenido nada que ver que la situación era trágica fueron las preguntas que me hizo que si el doctor Alan García tenía algo que haber que le confirmara Erasmo Reina abogado acreditado el 23 de abril del 2019 como abogado del partido aprista y un hecho de conocimiento notorio abogado del señor Alan García Pérez se acercó a un testigo a intimidarlo ¿qué podemos esperar del señor Miguel Atala Herrera que ha confesado y tiene temor de ellos por lo tanto está plenamente agreditado señor magistrado la obstaculización procesal porque esta es una investigación técnica científica hay que hacer pericias hay que recabar documentación hay que citar a testigos y ya vemos como en el caso de dos Jorge Barata y ahora Miguel Atala tienen temor de lo que puede hacer esta organización bien pasaré al cuarto presupuesto procesal me gustaría luego hacerlo de Miguel Atala Herrera de manera conjunta entre el tercero y el cuarto porque usualmente tienen conexidad o conexión algunos argumentos proporcionalidad juicio de adecuación dictar la prisión preventiva va a garantizar precisamente el sometimiento de Luis Navaguiro he dado cuenta a través de la sustentación del peligro procesal en sus vertientes peligro de fuga y peligro de obstaculización que se evidencian elementos que permiten establecer de que en efecto la medida más adecuada es el aseguramiento de la prisión preventiva la gravedad de la pena que se le va a imponer luego de un proceso va a ser una sentencia condenatoria con una pena grave y que por lo tanto la única manera de asegurarlo es a través de la medida de prisión preventiva la necesidad no tenemos otra opción a diferencia de lo que voy a sustentar sí respecto a Miguel Atala Herrera respecto a Luis Nava lo que hemos dado cuenta son actos para perturbar el normal desarrollo del proceso porque esta organización precisamente se tiene que asegurar a través de la persona que apareció como receptor del dinero de Alan García Pérez con una medida gravosa como la prisión preventiva y el juicio de proporcionalidad señor magistrado estamos ante una organización criminal estamos ante una investigación por lavado de activos y definitivamente es proporcional que se diste esta medida la duración de la medida 36 meses porque como ya lo he señalado estas son investigaciones complejas estas son investigaciones donde se está solicitando cooperación judicial internacional estas son investigaciones en las cuales tenemos que determinar o develar donde está el dinero que finalmente se le pagó a Alan García como líder de esta organización ya hemos descubierto durante estos meses que el dinero estaba en Amarin Investment porque lo delató la empresa Odebrecht pero donde está ese otro dinero que fue finalmente recibido por García Pérez que donde se convirtió precisamente ese dinero quienes se vieron beneficiados quienes son esos otros integrantes de esta organización y por lo tanto amerita pericias amerita declaraciones traducciones cooperación judicial internacional por lo tanto los 36 meses están justificados pasaré ahora al presupuesto procesal de Miguel Atala definitivamente señor magistrado sustentar el tercer presupuesto procesal respecto de Miguel Atala Herrera nos llevaría a la conclusión de que la medida idónea un poco adelantando lo que va a ser el tercer presupuesto procesal debería ser la prisión preventiva pero sin embargo las circunstancias que nos están demostrando el día de hoy es que la vida del señor Miguel Atala Herrera con una medida de prisión preventiva no está asegurada y por lo tanto la única manera de salvaguardarla es con las previsiones que nos señala la norma procesal penal y esto es la detención domiciliaria y bien los fundamentos de la detención domiciliaria es que sea mayor de 65 años pero de que el peligro de fuga o de obstaculización puede razonablemente evitarse y es por eso que debo sustentar como este peligro de fuga o de obstaculización razonablemente se puede evitar en el desarrollo de su investigación nos ha señalado su dirección domiciliaria el cual en efecto se ha constatado avenida Toribio 335 San Isidro y que es el domicilio en donde se cumpliría la medida de la detención domiciliaria y que su propia defensa convendrá precisamente que ese es el inmueble que Miguel Atala Herrera cuenta es cierto de que Miguel Atala Herrera se podrá argumentar tiene egresos del país múltiples salidas pero también es cierto señor magistrado de que usted le impuso una medida de impedimento de salida del país y que durante el desarrollo de esa medida nunca solicitó ningún tipo de autorización para salir del país e incumplir la medida de impedimento de salida ya sea por algún tipo de solicitud de atención médica u otro concepto no regulado lo cierto está de que la persona estuvo arraigada en el país también es una circunstancia como en el caso de Luis Navaguiber la gravedad de la pena pero también hay que tener en cuenta señor magistrado de que ha habido una confesión y que por lo tanto la pena puede verse reducida en la oportunidad correspondiente al momento de la determinación de la culpabilidad o responsabilidad penal hay un daño causado pero vemos como Miguel Atala Herrera está procurando resarcirlo brindando información precisamente a la administración de justicia devolviendo un poco la dignidad a la sociedad peruana y escribiendo el real capítulo de la historia de lo que sucedió precisamente con la persona que lideraba esta organización ha mostrado una actitud en favor del proceso el riesgo que corre Miguel Atala Herrera es alto es tan alto que sabía de las consecuencias al momento de confesar públicamente pero sin embargo sabe que su confesión es su mejor arma para poder obtener protección de la judicatura de la justicia y que por ello considera de que una detención domiciliaria le brindaría precisamente esa seguridad que en un centro de establecimiento penitenciario probablemente no lo encontraría y que voy a justificar por qué pertenece a una organización criminal o perteneció porque se está disociando los está develando los está denunciando y sabe el riesgo que corre ha manifestado precisamente a esta a este grupo fuerza de choque del partido aprista peruano que entendemos que el fiscal de turno penal ya habrá tomado conocimiento de ello y habrá ordenado una investigación para identificar quiénes son esos integrantes del grupo del partido aprista peruano que forman parte de este grupo de amenaza señor magistrado respecto al peligro obstaculización podría decir que la misma modalidad del uso de lavado el ocultamiento a través de a marine investment son elementos que podrían ayudar y determinar de que se ha buscado clandestinamente que el estado o los organismos persecutores no los pudieran identificar pero Miguel Atala se presentó se presentó conforme lo señala la norma y nos está dando los detalles que precisamente marcan un nuevo punto en lo que es la investigación de este caso es por eso que voy a pasar precisamente al cuarto presupuesto procesal y a justificarle señor magistrado por qué la detención domiciliaria en este caso corresponde y voy a traer precisamente una resolución última de esta corte superior la resolución 8 del 25 de junio del 2018 la del expediente 299 de la segunda perdón una resolución 8 de la segunda sala penal de apelaciones nacional del 25 de junio del 2018 disculpe usted del expediente 299 de 2017 en donde nos señala que debemos entender por proporcionalidad y casualmente por necesidad y nos señala en uno de sus considerandos que si existe otros mecanismos idóneos para alcanzar la misma finalidad debemos asegurar aquel que sea menos gravoso Miguel Atala se ha sometido a la justicia Miguel Atala ha confesado se está sometiendo al proceso y por lo tanto sabe que está siendo procesado sabe que va a tener una imposición de una pena condenatoria y por lo tanto ya sea la prisión preventiva o ya sea la detención domiciliaria ambas van a cumplir la misma finalidad pero la menos perjudicial por la confesión que él ha brindado es la detención domiciliaria ¿por qué? no voy a señalar porque la edad le asiste solamente sino porque definitivamente como como se ha establecido en la resolución 3 del 27 de abril del 2019 ahora sí la del expediente 19 de 2018 por la primera sala penal de apelaciones nacional permanente especializada en delitos de corrupción de funcionarios que es la detención domiciliaria que se ha dictado contra el investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard debe haber un razonamiento o un juicio de proporcionalidad al momento de dar esa medida determinando caso por caso o circunstancias de la persona que está siendo sometida a la medida cautelar en concreto y en ese sentido la confesión en un establecimiento penitenciario en donde como ya lo he indicado según lo señala Joaquín Delgado Martín magistrado de la audiencia de Madrid las organizaciones criminales son inflexibles al momento de cometer los delitos y utilizan medios violentos Miguel Atala Herrera no solamente en esta confesión nos está señalando como fue este aparato de corrupción liderado desde la cabeza del gobierno central sino que actualmente nos está identificando a esta organización criminal fuerza de choque del partido aprista peruano que esperamos que la fiscalía de crimen organizado fiscalía que ve estos temas penales esté tomando nota porque acá hay una denuncia una noticia criminal que debe ser investigada quienes componen esa fuerza de choque esa fuerza de choque que precisamente exponen la vida a través de un atentado del investigado la situación penitenciaria recurre usted para que aplique las máximas de la experiencia para que tengamos en cuenta el informe de la defensoría del pueblo informe de adjuntía número 06 2018 retos del sistema penitenciario en donde en la conclusión número 6 nos dice la seguridad penitenciaria atraviesa su estado más álgido por falta de recursos humanos deficiente adquisición mantenimiento de instrumentos de seguridad precariedad de las condiciones laborales no existe un establecimiento penitenciario en el Perú lamentablemente que nos puede asegurar que Miguel Atala Herrera no vaya a ser víctima de algún tipo de ataque a su integridad por quienes componen quienes integran precisamente esta fuerza de choque y repito y reiteraré siempre espero que la Fiscalía de Crimen Organizado o como mínimo un fiscal penal se digne en investigar no porque le comuniquemos el día de hoy o mañana sino que de oficio lo realice pero también había señalado señor magistrado la resolución 3 del 5 de diciembre del 2018 en el expediente 47 de 2018 de la sala penal de apelaciones especializada en delitos de corrupción de funcionarios colegiado A que en el fundamento 34 referido a organizaciones criminales dice la experiencia señala que en organizaciones criminales lo que se busca es evadir la acción de la justicia perturbar la actividad indagatoria destruir o ocultar los elementos incriminatorios de las actividades ilícitas desplegadas por la organización criminal tenemos tenemos a Miguel Atal Herrera que ha confesado y merece la protección por último en la resolución 3 que había mencionado el caso de Pedro Pablo Kochinsky fundamento 6.52 señala no cabe duda que la detención domiciliaria supone una intromisión menos gravosa a la libertad pues resulta una menor carga psicológica y física que soporte el afectado debido a que no es lo mismo pertenecer por disposición judicial en el domicilio que en prisión no obstante a ello tampoco puede desconocerse que las medidas de detención domiciliaria y de prisión preventiva se asemejan por el objeto cautelar es decir impiden a una persona autodeterminarse por su propia voluntad en áreas de asegurar la eficacia de la administración de justicia no sin antes hacer observancia del principio de proporcionalidad o prohibición del exceso que impide una injerencia injustificada sobre los derechos en usted señor magistrado está proteger los derechos a solicitud del ministerio público de Miguel Nava Herrera por lo tanto señor magistrado para concluir la detención domiciliaria por los 36 meses debe ejecutarse en el domicilio de avenida Santo Toribio 335 distrito de San Isidro por 36 meses bajo las siguientes reglas de conducta Santo Toribio 335 distrito de San Isidro bajo las siguientes reglas de conducta prohibición de comunicarse con sus co-investigados a excepción de su hijo Samir Atala Nemi prohibición de comunicarse con órganos de prueba personal testigos y peritos prohibición a realizar reuniones sociales en el inmueble prohibición de realizar cualquier tipo de actividad social política o económica directa o indirectamente en el inmueble los 36 meses señor magistrado como lo había señalado en el caso de Olisna Aguiber se justifican porque esta es una investigación compleja de lavado de activos que ameritan el desarrollo de prueba científica de cooperación judicial internacional y que consecuentemente necesitamos para conducir al investigado Nava Aguiber por prisión preventiva y a Miguel Atal Atal Herrera por detención domiciliaria en las distintas etapas del proceso como en la preparatoria etapa intermedia y juicio oral eso sería todo señor magistrado respecto a la sustentación de dichas dos personas muy bien vamos a hacer un corte ¿cuánto estima señorita abogada? doctor dado que se han incorporado varios elementos de convicción de los